Opositora ofrece salvoconductos a Maduro si cede el poder en Venezuela. La líder opositora María Corina Machado ha lanzado una propuesta audaz, garantías, salvoconductos e incentivos para que Nicolás Maduro deje el poder y permita una transición negociada. Desde la clandestinidad, Machado ha denunciado fraude en la reciente elección, donde el Consejo Nacional Electoral declaró a Maduro como ganador con el 52% de los votos. Machado asegura que el verdadero ganador es el candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien habría obtenido el 67% de los votos, respaldados por actas escaneadas. Sin embargo, el chavismo desestima estas pruebas y pide a la Corte Suprema que certifique los resultados. Las elecciones han sido cuestionadas por varios países, mientras las protestas en Venezuela han dejado al menos 24 muertos. Machado insiste en que la única salida viable para Maduro es negociar una transición, asegurando que el 10 de enero de 2025 Venezuela tendrá un nuevo presidente. Gracias. 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 Gracias.